Esto no es lo que ustedes piensan que es. No es lo que ustedes creen que van a leer. ¿Cómo les va, Lanters? Bienvenidos. Espero que estén bien. Yo emocionadísimo por hacer la reseña de este gran tomo que es La Liga de la Justicia Internacional. Un tomo que fue muy esperado, muy pedido y gracias al apoyo de todos y a la solicitud de todos los fans del cómics y de la Liga de Giffen y de Mateis hoy tenemos impreso el volumen 1 próximo a su salida de la mano de OVNIPRESS. Pero antes de ver un poco el tomo, vamos un poco de historia. ¿De dónde viene esta liga? Esta liga surge de las cenizas de la querida liga de Detroit. Esta liga, la liga de Aquaman, que surge o se lanza en el Liga de la Justicia de América Anual Nº 2 que tiene por protagonistas principales a estos sujetos, Vibe, Steel, Gypsy y también teníamos acá a Vixen y Batman y Aquaman y acá a Elon Gatenman y Satan, etc. Esta liga tuvo la mala suerte de debutar un año antes de que Dizzy decidiera realizar el evento que reorganizó la continuidad. Crisis en tierras infinitas. Es por eso que esta run de un año más o menos tiene un run bastante corto. Pero esta liga de Detroit no terminaría con Crisis, sino que, como bien dijimos en otros videos, Dizzy se tomó casi un año para restablecer la nueva continuidad y los nuevos personajes. En ese año es donde sale Legends, donde dan fin a la Liga de Detroit y presentan a los nuevos miembros de la Liga de la Justicia Internacional que vamos a encontrar en este número. Otra cuestión particular es que ustedes se preguntarán ¿Por qué no están ni Superman ni Wonder Woman ni Flash acá? Bueno, la respuesta está en que en el momento que se decide realizar el relanzamiento de la Liga de la Justicia Superman estaba siendo reboteado por John Byrne y Wonder Woman al mismo momento que estaba haciendo su debut la Liga de la Justicia Internacional en Legends estaba haciendo su reinicio de la mano de George Pérez. Y Wally West estaba tomando el manto de Flash en nada más y nada menos que Flash número uno con Mike Ballon que es el primer número de Flash luego de Legends. Todo esto hizo que ninguno de los guionistas que llevaban adelante las series regulares le permitieran a Dematheys y Giffen utilizar a los personajes. El único que manifestó su voluntad de que incluyeran al personaje dentro de la Liga fue Daniel O'Neill para que incluyeran a nada más y nada menos que a Batman. Así que luego de este contexto donde a Giffen y Dematheys le dieron absoluta libertad vamos a ver un poco la edición. La edición como vean tiene un hermoso platinado así dorado en lo que dice la Liga de la Justicia en relieve. No dais la sectorizada acá. El lomo está buenísimo porque emula el lomo de la edición esta última que sacaron con 12 números donde dice OVNI la Liga de la Justicia Internacional Renacida, Giffen de Matthijs Mauer y tiene a Guy Garner en el lomito. Y la parte de atrás nos muestra la tapa del número 7 con los datos de los números que trae que recopila Justice League del 1 al 6, Justice League Anual número 1 y Justice League Internacional número 7. El papel que tiene es obra y van a notar que los primeros números el color a mi parecer se encuentra un poco lavado pero esto tiene que ver con la antigüedad del archivo del cual se sacó esto. Acá vamos a ver que a medida que va evolucionando la historia y van pasando los números vamos a ver una mejor imagen, unos mejores colores, unos colores más vivos, más lindos, un Maguire más asentado, más firme en el trazo y más confiado en todo lo que tiene que ver con las expresiones y las situaciones cómicas. ¿De qué trata la Liga de la Justicia Internacional? Como les digo, no esperen un título super heroico donde la Liga pelea contra un mal multiversal. Acá simplemente tienen un excelente cómic porque esto no es lo que ustedes piensan que es. No es lo que ustedes creen que van a leer. Esto es mucho más de lo que se imaginan. Es algo espectacular. Es algo espectacular y que lo va a hacer reír. Es algo espectacular y que va a hacer que ustedes vayan a querer a cada uno de estos personajes. Y las historias que trae, lo primero que nos introduce es a los personajes. En el primer número empieza a contar la historia de cómo se conocen, cómo son las personalidades de cada uno, quiénes son los personajes. Y empieza a entramar el misterio de quién es Maxwell Lord, por qué tiene un interés con la Liga de la Justicia. Y empieza a mostrar las primeras misiones de la Liga de la Justicia. Una tiene que ver con el desarme de una bomba en las Naciones Unidas. Otra tiene que ver con un conflicto en Rusia. Por otro lado vamos a ver un número que es el anual, donde el foco se pone sobre el detectivo marciano o Marsha Manhunter. Y vamos a terminar con la saga del hombre gris, que así le llamo yo. Y el cierre de lo que es el primer gran arco de la Liga de la Justicia, donde queda solidificado y formado el equipo permanente de la Liga de la Justicia Internacional. Va a haber múltiples cameos, va a haber mucho humor, quizás el humor en algunos puntos es algo absurdo, pero no deja de sacarte una sonrisa. Y vamos a ver que un gran acierto que tiene esto, al estar situado en los años 80, esto tiene mucho de la cultura popular, mucho de la cultura pop. Entonces vamos a ver que hay referencias que quizás alguien que no vivía en los 80 no lo va a entender. Y Omnipress tuvo la astucia de poner esto. Anotaciones, que son referencias a lo que pasó y a algunas menciones, algunas cuestiones que hacen al cómic, hacen a la situación, hacen a la humorada. Pero algo importante que incluye acá es lo que sucede en Green Lantern Corps con Kilowook y Rusia. Esto que no lo vamos a ver, pero acá, a modo de resumen, lo incluye Omni para que vos cuando vayas y leas y hablen de las situaciones o veas determinadas actitudes de determinados personajes hacia Rusia o hacia Kilowook o quiénes son los misiles rojos, vas a ver que está relacionado con esto y el arco de Kilowook con Rusia de los Green Lantern Corps. Que acá obviamente no está incluido. Y vamos a un tema muy, pero muy controversial que realmente creo que se lleva más tiempo discutiendo sobre él del que debería. La traducción. Dice bicho azul, dice astro dorado, tiene argentinismos, tiene lenguaje rioplatense, no. Esto está traducido en forma neutra, tiene los nombres de los personajes como los viene manejando Omni, algunos traducidos, otros no. Por ejemplo, tenemos a Misil Rojo, tenemos acá a Capitán Marvel, tenemos a Batman, tenemos a Blue Beetle, no es bicho azul, tenemos a Canario Negro y Mr. Miracle. A mí me encanta que sea lenguaje neutro. Y lo digo así porque hay muchos que están a favor del lenguaje rioplatense. A mí me cuesta mucho y de hecho es una de las razones por las cuales me cuesta mucho leer los mangas de Ibrea por ese lenguaje rioplatense que utilizan. Y que quizá me saca un poco de lo que es el manga, de lo que yo tengo en mente, porque tengo muy incorporado todo lo que es el lenguaje neutro de México, de lo que sea. Obviamente que esto es una opinión personal. He visto gente que realmente repudió la forma de traducción de esto, pero realmente la traducción, gente, no, no impide que disfrutes de lo genial que es esta obra de Giffen, de Matthijs, Maguire y atención que está Bill Willingham. Que para los que no lo conocen, les suena el nombre así, es el de Crepúsculo Esmeralda o Ocaso Esmeralda, fue uno de los que dibujó Ocaso Esmeralda junto a Darle Luangues. Así que no le voy a poner nota a esto porque esto hay que apoyarlo, tiene que salir el número 2, tiene que salir adelante OVNI y es algo que era impensado que podía tener en mis manos. Hace fácil un año y hoy lo tenés acá listo para leer, para disfrutar y reírte y hacer el famoso buajaja. Así que gente, apoyen esto, vayan a comprarlo ya. Si no hicieron su preventa, vayan y hagan la preventa en su comiquería amiga. Muchísimas gracias a OVNI por este ejemplar de gentileza para demostrarles a ustedes un poco de qué trata la liga y cómo es la edición. Ya se engancharon con esto y quieren saber qué sigue o qué va antes. Acá arriba les dejo la guía de lectura de la Liga de la Justicia. Una guía extensa donde te cuento cómo leer todos los cómics de la Liga de Justicia en orden cronológico. ¡Gracias!